El pensamiento creativo. Antes de comenzar, es necesario preguntarse ¿qué es la creatividad? Cuando nos referimos al concepto de creatividad, nos estamos refiriendo básicamente a la capacidad del individuo para crear nuevas ideas, con base a sus conocimientos, experiencias y motivaciones, con el fin de llevar a cabo la solución de algún problema o innovar algo que antes no existía. La esencia de las ideas creativas radica en la bondad de ser originales. Esto es porque cada individuo asocia, interpreta y analiza la realidad de manera diferente, y a partir de estos procesos, el sujeto puede generar ideas útiles y originales, ya sea para solucionar un problema o confeccionar algo de la realidad que antes no existía. Se ha afirmado que la creatividad es una capacidad inherente al ser humano, es decir, cada persona tiene presente en algún grado dicha característica. Sin embargo, no todos los individuos logran desarrollarla de igual manera, razón por la cual se afirma que existen factores que tienen una influencia directa con la expresión de ésta. En este caso, los procesos creativos dependen de tres factores, tales como La experiencia hace referencia a los conocimientos técnico-profesionales, intuitivos y automáticos aprendidos de la cotidianidad. B. Las habilidades del pensamiento. Las habilidades del pensamiento se refieren a la flexibilidad que posee el individuo dentro de sus estructuras cognitivas para atreverse a formular otras ideas, sin importar el status quo establecido. C. La motivación. La motivación se refiere al deseo o la pasión de ejercer la actividad creativa con el fin de beneficiar a otros y o a sí mismo. Por esto, la creatividad es un proceso multidimensional que implica forjar nuestros talentos creativos a través de los procesos de reflexión y análisis. Pero, ¿qué procesos implican llevar a cabo la concretización de las ideas creativas? A continuación lo vamos a explicar. Componentes de la creatividad. Para llevar a cabo la creatividad se necesita aplicar A. La flexibilidad. Esta capacidad hace referencia a la habilidad de procesar los objetos y las ideas de diferentes maneras. Se caracteriza por la habilidad de eliminar las viejas maneras de pensar para explotar otras líneas de pensamiento. En adición a la anterior, la flexibilidad está implicada en la solución de problemas puesto que se requiere analizar diferentes vías o alternativas para definir una solución. B. La fluidez. Es la habilidad de generar una variedad de ideas y en multiplicarlas sin importar si no tiene coherencia o lógica. Este proceso corrobora para que se formen varias alternativas de solución y no se agoten las ideas. C. La elaboración. Esta función que se puede entender como la capacidad de preparar las ideas buscando la concordancia entre los conocimientos previos con los nuevos que se tienen con el fin de estructurar una idea innovadora. La originalidad. Es la capacidad de salir de lo obvio. De romper la rutina a la hora de pensar o destruir los esquemas mentales a priori que se tenían anteriormente. Principalmente consiste en no usar el sentido común. En este caso, realizar los propios descubrimientos a partir de la interacción de los conocimientos previos con los nuevos. E. La capacidad de redefinición. Consiste en encontrar nuevas maneras de utilizar lo que se sabe o descubrir nuevos usos de los conocimientos aprendidos a partir de las funcionalidades o aplicaciones distintas a las habituales. Este componente se caracteriza por romper formas restrictivas de observar las cosas, de liberarse de los prejuicios que limitan nuestra imaginación y por flexibilizar el pensamiento y la perfección. Ahora bien, habiendo conocido la esencia, los factores y los componentes de la creatividad, procederemos a examinar en materia el pensamiento creativo. ¿Qué es el pensamiento creativo? Como te pudiste haber dado cuenta, la creatividad no es una característica mística que se caracteriza por formular ideas de la nada. Realmente es un ejercicio intelectual que exige pensar, es decir, el uso del pensamiento para consolidar la reflexión de nuestras ideas. A este proceso se le denomina el pensamiento creativo, la cual hace referencia a la capacidad del sujeto para formular ideas útiles y originales para solucionar un problema o satisfacer una necesidad. En sustancia, pensar creativamente significa entonces reflexionar en soluciones donde este vehículo de la mente permita la generación de ideas. El pensamiento creativo suele caracterizarse por la formación de imágenes, un lenguaje interior que lo acompaña al momento de sentir ese pensamiento y la habilidad para hallar un significado concreto a los procesos reflexivos. De ahí en adelante se considerará el pensar creativamente como la transformación de algo abstracto en algo concreto, en este caso en la capacidad de poder innovar algo. Entonces, ¿qué es la innovación? La innovación se refiere al proceso de convertir un problema o una necesidad en una solución partiendo de una idea creativa. Por ello puede afirmarse que la creatividad es un proceso abstracto y la innovación es un proceso que se lleva a cabo al plano concreto, lo que quiere decir entonces que la creatividad y la innovación son dos procesos unidos de la mano. Para llevar a cabo de forma exitosa el pensamiento creativo, se sugiere aplicar las siguientes fases. A. Preparación. La fase de preparación consiste en detectar un problema y tomar conciencia de éste con el fin de identificar qué necesidad u obstáculo podemos seleccionar para intervenir. B. Incubación. La fase de incubación se refiere al proceso de establecer relaciones entre la imaginación y las representaciones subjetivas y los conocimientos que hemos aprendido de manera formal e intencionada para llevar a cabo la formulación de una idea original. C. Iluminación. Se refiere a la fase donde el individuo identifica la solución de algún problema. D. Verificación. Se refiere a la fase de comunicar nuestras ideas e examinar si lo formulado es viable, útil y original. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si quieres seguir viendo más contenido, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!